Buenos días. Bueno, cuéntenos por favor las funciones que están desarrollando ustedes el día de hoy, entendemos que de manera oportuna. Sí, bueno, ellas se activaron con 30 días de anticipación con la municipalidad. El compromiso que asumió Direza fue de colocar una carpa con personal, así que hemos colocado una carpa con personal médico, dos médicos, cuatro enfermeras y cuatro brigadistas, y a su vez también hemos dispuesto de dos movilidades, una ambulancia SAMU y una camioneta que ahorita está llevando a un pacientito a un hospital. ¿Es el único caso que se ha presentado, doctor? No, tenemos ya con estos dos nuevos casos son nueve. ¿Nueve durante esta mañana? Sí, durante la mañana. ¿Cuál es el motivo más básicamente? El golpe de calor, el golpe de calor ustedes saben, es importante tener un gorro o un sombrero de la lancha, y en este caso los niños están, pues, desde las ocho de la mañana, la actividad ha empezado prácticamente a los salones establecidos, pero como son actividades que se están retomando después del COVID, algunos niños han venido sin hidratación o sin haber conseguido salir de esto. Doctor, apelo a su experiencia como médico, ¿es común que se presente una situación como esa? Porque particularmente no lo hemos visto antes. Sí, o sea, es común al estar expuesto a un soldado inclemente como es de ICA, presentamos una baja, una hipotensión. Una baja depresión y, obviamente, con hidratación adecuada se corrige, ¿no? La idea es que darle solución y estamos, pues, es que atendiendo acá. Lo que sugerimos es que este tipo de actividades debe ser mucho más temprano. Doctor, pero menos mal que hubo prevención, porque imagínense, estamos en invierno, las mañanas generalmente han sido frías, pero hoy salió el sol. Si no estuvieran ustedes en este pasado, por ejemplo. Sí, lo importante es la coordinación y eso sí, o sea, felicitar a la municipalidad que nos invitó también en un momento. Han habido un par de reuniones donde hemos asumido compromisos y hemos impuesto a las movilidades que tenemos disponibles, ¿no? Para tratar de una u otra manera de resolver el incidente. Doctor, sí, doctor, una breve. En caso de producirse uno o varios accidentes, por ejemplo, ¿hay capacidad de respuesta en una situación, en un evento como este? Sí, tenemos, como le decía, dos movilidades operativas, la 023 y la 017, que obviamente, ante cualquier emergencia, acuden. Ojo que el SAMU trabaja 24 horas y tiene tres equipos, ¿no?, para cubrir las 24 horas. El número es el 106, pueden llamarlo y hemos acudido, pues, a resolver algunos problemas de salud. También, previa comunicación telefónica, porque también es importante que hay personas que llaman y a veces, obviamente, no son emergencias. Y la línea telefónica a veces está, pues, saturada, ¿no? Entendemos. Doctor, ¿cómo comunicarse con ustedes para coordinar, así como lo hizo la municipalidad, para otro tipo de eventos vendideros? Sí, se comunican con la Dirección Regional de Salud, emiten un documento con la fecha correspondiente. Por ejemplo, tenemos la actividad ya para el día de ICA, de esa frente. Sí, si no me equivoco, el SAMU y Gonzaga también creo que ha solicitado. Entonces, en base a eso, nosotros coordinamos y dependemos, ¿no?, viendo, ¿no? Porque, ojo, si nos llaman también de una emergencia, obviamente, la ambulancia sale a otra emergencia. Eso le queríamos preguntar también, entonces, perfecto. Porque tenemos ahorita operativas con tres ambulancias. Hay una que está en mantenimiento en Lima. Y hay un compromiso de, antes del fin de año, tener 12 ambulancias más para tener el SAMU en cada distrito, ¿no? Perfecto, doctor, muy amable. Gracias. Gracias.